Vive o no vive, sana o no sana, como el grito de guerra, lo vamos a hacer aquí también. Este es el tiempo entrenando, seguirán los patutinos. Convocó con gran urgencia Satanás a todos sus hijos, decía palabra jocena, maldecía, bañando y haciendo ruido, dijo a todos los demonios, ustedes están dormidos. No vencen hermanos fuerzas con sus tales matutinos, que hace de lunes a viernes a muchos han convencido. Me está quitando las almas que bebían cerveza y vino, las que fumaban tabaco, hechiceros, adivinos, adúlteros, cornicarios, solomitas, asesinos. Esos que fuman marihuana los violadores de niños. Me quitan los borrachitos que me costó conseguirlo. Adoradores de imágenes, creyentes de San Isidro, San Gregorio, María Alionza, Hueca y Puro, el jefe indio, Coromoto, Negro Felipe y también el Santo Niño. Son todos diablos inútiles y carentes de sentido. Y les hizo esta pregunta en tono muy despectivo. Pero, ¿alguien tiene una idea pa' acabar los matutinos? Yo contestó un demonio, un anciano, el guionco a esos podridos, que parecía un acordeón de arrugado y de torcido. A esa gente que no deja de ir a los matutinos, podemos ponerle un sueño pa' que amanezca dormido. No, contestó Satanás, no se quedarán dormidos, pues a ellos lo despierta un grito duro y tendido, que tiene el hermano puerta, que eso me tiene aturdido, cuando dice, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Seguirán los matutinos de los siglos por los siglos, porque si se mueve de puerta, agarra la cosa a un hijo. Y son 17 muchachos, y lo que bastan, contesta la hermana Olfa, como para ser mi hijo. ¡Gloria! Llegado a Dios, gloria a Dios, rastro a Dios, a la casa. ¡Gracias!